All Star Bits Esta y ve con la de Laura Say ye 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 Esta y ve con la de Laura Yo no sé si tú fijiste O si a propósito lo hiciste Que me enganchó lo que me hiciste Me gustó Lo que tú me hiciste me gustó Nadie sabe lo que hicimos Lo que hicimos lo sabemos tú y yo Tú y yo, tú y yo Me gustó Lo que tú me hiciste me gustó Nadie sabe lo que hicimos Lo que hicimos lo sabemos tú y yo Ay tú y yo, tú y yo Tú y yo Entre cuatro paredes y una cama Y pa' todos siempre y si nunca hay uno Nunca hay uno, nunca hay uno Ay tú y yo Entre cuatro paredes y una cama Y pa' todos siempre y si nunca hay uno Nunca hay uno, nunca hay uno Te gusta buscarme y a mí que me encuentres Te gusta creer que no estoy pero sé que me tienes presente Todo es positivo, nada es negativo Tú no ves que es lo que yo tengo papi, tú es locura contigo Locura contigo me he vuelto excesiva No es lo que yo quiera papi, es lo que tú decidas Es indiferente a lo que el mundo piensa, lo que el mundo diga Yo te doy lo que me pidas Me gustó Lo que tú me hiciste me gustó Nadie sabe lo que hicimos Lo que hicimos lo sabemos tú y yo Tú y yo, tú y yo Me gustó Lo que tú me hiciste me gustó Nadie sabe lo que hicimos Lo que hicimos lo sabemos tú y yo Ay tú y yo, tú y yo Ando te ando pillándome más Yo encima estoy tú diciendo hasta atrás Y te reto y pongo el cubatón Soy pa' no en posición de drag Una encima del otro Despacio poco a poco Yo soy el macho que te vuelve loquito Eres el hombre que me tiene loco Mami no firma criterio Acomódate y ponte en el medio No importa ese canal de monos estéril Me gustó Lo que tú me hiciste me gustó Nadie sabe lo que hicimos Lo que hicimos lo sabemos tú y yo Tú y yo, tú y yo Me gustó Lo que tú me hiciste me gustó Nadie sabe lo que hicimos Lo que hicimos lo sabemos tú y yo Ay tú y yo, tú y yo Tú y yo Entre cuatro paredes y una cama Y pa' todos siempre si nunca hay uno Nunca hay uno, nunca hay uno Nunca hay uno, nunca hay uno, nunca hay uno, nunca hay uno Trap Kings, Trap Cuba El Dios entra en Cuba cabrones Time Say yeah, 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 yeah Trap, chap, trap, song Yo, tú y yo Yo, yo, tú y yo Y yo, tú y yo